Bien compañeros, buenos días. Vea esta hermosa mañana, estamos acá en Autorepuestos JT. Mira, acá en Autorepuestos JT encuentras lo que es venta de repuestos automotrices, lubricantes y pernos. Y lo importante que te va a atender Don Josecito Tipantuña, él es el gerente propietario, venta de repuestos automotrices, lubricantes, pernos. La dirección está en la avenida Velasco Ibarra Diagonal a la Bomba del Sindicato de Choferes Profesionales de Pujilí. Pujilí, Cotopaxi, Ecuador, Autorepuestos JT. Pero vean, vean ese angelito que les va a atender acá en Autorepuestos JT. Con mucho gusto, buen día compañera, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Oiga Mireina, sabemos que Autorepuestos JT es lo mejor de acá, de Pujilí, para todo lo que es el centro del país. Sí, es lo mejor, que nos vengan a visitar, tenemos todo para su necesidad, para su carro, aquí encuentran todo. Correcto, y lo importante que acá se encuentra desde una bujía, todo lo que es el material de repuestos de vehículos, en especial vehículos livianos, ¿verdad? ¿Algún repuesto en especial que se venda bastante acá en Autorepuestos JT? De todo, hay enrodamientos, para sistemas de freno, de todo tenemos. De todo, y lo importante que serán atendidos por una excelente oportunidad, con una linda atención de sus gerentes propietarios. Hoy tenemos el gusto compañeros de hablar con, ¿con quién tenemos el gusto? Con María. Miren, la señorita María es la hija del señor José Tipantuña, además de eso son las flores que embellecen el almacén, pero compañeros, ¿qué les digo? Es excelente el servicio acá, Autorepuestos JT está en la dirección Avenida Velasco Ibarra, diagonal a la bomba del sindicato de choferes profesionales de Pujilí, Pujilí, Cotopaxi, Ecuador. Bueno, compañeros, encuentras acá en Autorepuestos JT desde una abrazadera, encuentras todo una bujía, Permatex, encuentras todo lo que es el stop de lubricantes, y también, ¿cómo se llaman estos tanques, por favor? Silenciadores. Silenciadores, y todo lo que es repuestos en la gama automotriz. Al fondo, aquí en la dirección que les mencionamos están los talleres, está la lavadora, está todo lo que es la sección de lo que es la mecánica, y para hacerle un cambio en tu vehículo, en tu repuesto, en realidad, es una linda oportunidad. Autorepuestos JT, compañeros, lo mejor de lo mejor acá en el cantón de Pujilí. Despídase, mi reina, que gusto inmenso. Chau, chicos, excelente, y si tienes alguna necesidad en algún repuesto, ven acá, Autorepuestos JT, vas a ser atendido por sus propietarios, en especial por esta hermosa lamita, que es la hija del señor propietario, el gerente propietario de Autorepuestos JT. Bendiciones de éxito. Muchas gracias. Chau, suerte.